Bueno, pues como muchos saben, he andado de voluntario junto con otros compañeros viendo los definificados del terremoto que hubo aquí en Mexicali el 4 de abril. He aquí lo que quedó de una casa, que fue nada, y aquí una pared que se vino abajo. Vamos a ver algunos daños, ya vimos por dentro, ya fotografié. Esto es solo un poco de lo que se puede en este momento mostrar. Y bueno, esperamos que así les podamos dar ayuda por parte del gobierno, que es para quienes estamos trabajando voluntariamente. Ahí están las paredes. Y bueno, ya saben, sigan ayudando, sobre todo a los definificados que no haya de Mexicali. Y cuídense mucho. Gracias.